Pues continuamos con nuestro tema de la mejor versión de nosotros mismos, pero como lo hemos venido haciendo ya en tres sesiones anteriores, esta versión de nosotros mismos solamente la podemos concebir en esta época tan tenebrosa, tan decadente, tan llena de confusión, como una actitud combativa. Repito mi eslogan, estamos en guerra, pero obviamente no es una guerra con armas convencionales, es una guerra de orden espiritual. Y el tema que hoy vamos a ver nos va a ubicar en cuatro frentes de batalla, lo que la ONU llama sus tres ejes de acción, sus cuatro ejes de acción. Entonces cada uno de nosotros tiene la obligación de combatir a la vez en estos cuatro frentes. Claro, algunos van a ser más aptos que otros, dependiendo de cuál sea el frente de batalla en el que más se puedan ubicar con mayor recurso, con mayor posibilidad de éxito, con más experiencia, con más conocimiento. Pero vamos a ver los cuatro. Y luego en sesiones próximas vamos a irlos como desgranando, como desmenuzando, para irnos ubicando cada uno de nosotros en la responsabilidad combativa que realmente nos lleve al grado máximo que puede alcanzar a ser una persona que siempre busca ser la mejor versión de sí misma. ¿Y cuál es ese grado máximo? Pues es la vocación de todo buen cristiano. Que consiste, de acuerdo con la definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, en la práctica de las virtudes cristianas en grado heroico, es decir, en su máximo nivel posible. Y de hecho, necesitamos alcanzar el máximo nivel posible en este combate, en esta guerra que tenemos encima, porque vaya que se nos ha complicado. ¿Y por qué digo que se nos ha complicado? Sobre todo en los últimos años, particularmente en los últimos 10 o 15 años, el grado de agudeza, el grado de potencia de fuego del adversario, el grado de capacidad destructiva, se debe sobre todo a la infiltración. En las filas del Vaticano, en las filas del Colegio Cardenalicio, en las filas de las conferencias episcopales de cada país, de personajes tenebrosos, que parecen haber sido diseñados por este Spielberg, cuando habla del lado oscuro de la fuerza, en sus películas del Señor de los Anillos. Así de tenebroso es el asunto. ¿Cuáles son esos cuatro ejes en donde nos toca pelear para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos en esta época que nos ha tocado vivir? Es decir, obviamente no la escogimos, nadie sabía que nos iba a tocar lo que nos está tocando, pero ya que estamos aquí, no podemos rehuirla, no podemos minimizarla, no podemos soslayarla, es decir, hacerla a un lado y hacer como que no pasa nada. Como el avestruz que esconde la cabeza en la arena de su hábitat y entonces con los ojos cerrados y la cabeza escondida en la arena, el avestruz piensa o cree que no pasa nada. Llega el cazador, lo pesca por el cuello y ya sea que lo mate para cocinarlo y comérselo, o ya sea que se lo lleve a algún zoológico o algún parque de diversión o incluso lo utilice como transporte o en algunas zonas del mundo. Bueno, pues para evitar justamente esto que acabo de decir, vamos a ver cuál es el primer eje de combate al cual Dios los llama a combatir. El primero se llama la ONU es Dios. Así, la ONU es Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo con palabras que se encuentran en sus propios documentos, la ONU pretende decidir sobre la vida y la muerte de las personas y sobre las cosas de este mundo sin excepción. ¿Quién tiene realmente el poder de dar la vida? Dios. ¿Quién tiene el poder de quitar legítimamente la vida? Solo Dios. Entonces, la ONU legisla en sus diferentes artículos, en sus diferentes documentos, acerca de quién tiene derecho a reproducirse y quién no. La ONU legisla sobre cuántos hijos puedes tener. Y ahora la moda es decir que más de dos es multitud y que ya un tercer hijo se vuelve contaminante. Y están por sacar una ley que va a prohibir a las familias tener más de dos hijos. ¿Por qué? Porque la especie humana es una especie depredadora que está destruyendo al planeta. Ellos deciden sobre la muerte. Ellos deciden a qué país enviar a sus boinas azules para contener, para asesinar, para secuestrar, para masacrar, para hacer barbaridad y media o para hacerse pasar por héroes. Entonces, ellos legislan sobre la vida y la muerte de las personas y sobre las cosas de este mundo. Y como tal, la ONU, creyéndose Dios, decretándose a sí misma como Dios, ojo, suplanta las tradiciones características de todas las religiones monoteístas. Judaísmo, islamismo y cristianismo o catolicismo. ¿Cuáles son esas tres características de las tres grandes religiones? Aunque de ellas tres, solo de la nuestra es la verdadera. Bueno, en primer lugar, muy restringida a la iglesia cristiana, a la fe cristiana, sobre todo a la fe católica, es el concepto de caridad. Solamente las personas verdaderamente religiosas, podemos desarrollar y vivir el concepto de caridad. Segundo, devoción o adoración. Los católicos adoramos a Dios. Adoramos la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la presencia real, corporal, completa, con su sangre, su cuerpo y su divinidad, de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera es la bondad. Entonces, nuestra verdadera religión es caritativa, es devota y es bondadosa. Y la ONU pretende hacernos creer que es caritativa, que genera devoción y que es bondadosa. Y como lo vamos a ver, ni practica la caridad, ni la adoración y muchísimo menos es bondadosa. ¿Por qué? Primera explicación. Dentro de este primer eje, que es que la ONU se ha constituido o pretende constituirse como un nuevo y verdadero Dios. Para comenzar, todos los proyectos, programas, propuestas, leyes, exigencias, decretos, declaraciones de la ONU, tienen como centro, ya no a las personas, ya no a los seres humanos. Ahora, el centro al cual la ONU pretende llamarnos la atención a todos, es al planeta Tierra. ¿Sí? Es decir, hay que ser bueno con el planeta. No hay que ser bueno con las personas. Se puede ser malo con las personas. Se les puede atropellar, se les puede expropiar, se les puede matar en el vientre materno, se les puede exterminar en las guerras tribales o en las grandes masacres que la ONU ha propiciado, como la matanza de 5 millones de africanos con armas proporcionadas por la ONU en el conflicto entre Uthus y Huatuzis en el corazón de África. La ONU proporcionó las armas. ¿Por qué? Porque consideró que 5 millones de muertos iban a reducir la excrescencia de dióxido de carbono a la atmósfera. Así que era mejor para el planeta que 5 millones de negritos estuvieran muertos a que siguieran vivos. Por eso digo que pretenden suplantar a Dios como amos y señores de la vida y de la muerte. Poniendo como centro al planeta. Y entonces las personas hemos dejado de estar, para la ONU, hemos dejado de estar en el centro de la creación. Es decir, las personas, los seres humanos, los fuimos creados por Dios para enchir y crecer la tierra. Enchir y poblad la tierra, como lo dice nuestro Señor Dios Padre en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Crecer y multiplicados y enchir la tierra, y varón y mujer nos creó. Entonces ahora dejamos de estar en el centro de la ONU. Dejamos de estar en el centro donde Dios nos colocó para pasar a ser una especie de depredadores cuya vida puede ser aniquilada por los dueños de la ONU para que no contaminemos. Para que no seamos una carga, no para otros. No, para que no seamos una carga para el planeta. Porque hay que conservar el planeta a conveniencia de los poderosos. Y hay que cuidar de los ríos, de los bosques, del aire, de la concentración de tal o cual gas, o de cualquier cuestión. Que déjenme decirles, con bastante sarcasmo e indignación de mi parte, que todo este asunto de cuidar el aire, los ríos, los bosques, etcétera, tiene muchísimo de pseudocientífico. Pseudocientífico. Porque hay una exageración tremenda por parte de la ONU acerca de lo que ella considera como contaminación. Comenzando por considerar que cada criatura que nace en estos momentos ya debe de ser considerada, ante todo, como un contaminante contra la tierra. Y que, por lo tanto, no tiene derecho a nacer, crecer y muchísimo menos a reproducirse. Nos quiere, pues, muertos para salvar al planeta. Como si el planeta, con todo y su esplendor, con todo y su grandeza, fuese más importante que la vida de una sola persona. Y no es así. Porque el bien espiritual de una sola persona importa más que el bien material de la creación entera. Ya no digamos únicamente del planeta Tierra. De la creación entera. Una sola persona vale más que la creación entera en el plano material. Porque Cristo no vino a redimir a la creación. Cristo vino a redimirnos a cada uno de nosotros. Pero la ONU sostiene que el planeta, en síntesis de este primer eje, que el planeta es más importante que cualquier persona. Que el planeta es más importante que la humanidad completa. Y que, por lo tanto, el mejor humano es el que no nace. O el mejor humano es el que yace cadáver. Este es el primer eje de acción de la ONU. Haberse constituido en una especie de Dios que controla nuestra vida y nuestra muerte. ¿Cuál es nuestra manera de reaccionar frente a esta superchería? La analizaremos en próximas sesiones. Pero por ahora la estoy dando a conocer. Eje número dos. El eje número dos de acción para nosotros. Primero lo describo. Y luego lo explico. Es que los recursos deben de ser muy controlados. ¿Por qué? Dice que porque los recursos son muy limitados. Limitadísimos. Y que porque estamos en una emergencia. Falso de toda falsedad. De nuevo, las necesidades de las personas, de las personas en sí, dejan de ser importantes. Y se juega con la psicología y el egoísmo de las personas para que unos nos limitemos los derechos a otros por el bien de todos. Sin embargo, nunca hay un debate abierto del análisis de estos recursos. Nunca se nos dice cuántos trillones de kilómetros cúbicos de aire respirable existen. No se nos dice cuántos quintillones de toneladas de agua tiene el planeta. No se nos dice cuántos recursos naturales en gases, en minerales, en proteínas, en carbohidratos, en grasas animales, en grasas vegetales existen. Un solo país como Ucrania, bien administrado, sin la tiranía de los amos de la Tierra, bastaría para surtir a todo el planeta del trigo y del maíz que el planeta necesita. Un solo país, Ucrania. Lo mismo podría decirse de Argentina. Y en un momento dado, lo mismo podría decirse de México. Un solo país bien administrado, bien sembrado, bien manejado, con honestidad, con espíritu tecnológico, con un sentido de manejo agropecuario, inteligente, técnico y bien hecho, puede alimentar al resto del planeta. Ahora imagínense la cantidad de recursos de los que dispondríamos si todas las naciones de la Tierra fuesen bien administradas y estuviesen en paz y la ONU no se dedicara, como siempre se ha dedicado desde su creación, a generar conflictos militares. Desde su fundación hasta la época actual, ha habido más de 500 conflictos militares creados artificialmente por la ONU para dar la impresión de que los recursos están limitados, limitados, limitadísimos y de que estamos en una emergencia. Claro, si te vas al centro de Kiev, no hay agua. Si te vienes a los lugares del altiplano mexicano, pues hay sequía. ¿Pero por qué? Porque el gestionamiento del agua potable en México es de las cosas que más ha hecho con las patas el narcosistema desde 1928. Desde 1928 no ha habido soluciones hidrológicas definitivas. Todas han sido mejoralitos, aspirinitas, pero no han sido decisiones a fondo. Les pongo un ejemplo que está sucediendo en estos momentos. ¿Cómo creen ustedes que el gobierno del Isidro Federal está tratando de disminuir la falta de agua que sufre la ciudad? ¿Alguien lo sabe? Pues se los platico. Lo está tratando de resolver perforando 60 pozos a la vez. O sea, está agotando el manto freático para subirlo a las industrias y a las casas, pero la ciudad se sigue hundiendo y el manto freático se sigue secando. En lugar de hacer agua potable como la hace, por ejemplo, Israel, que es un huevito de nación del tamaño de Tlaxcala, tal vez, que es el estado más pequeño de la República Mexicana. ¿Y de dónde sacan su agua potable? De las plantas desalinizadoras que colocaron en las costas de Israel. Y México tiene 3.000 kilómetros de costas. ¿Y saben cuántas plantas desalinizadoras hay? Ni una sola. Esto no es ser estúpidos. Esto es ser irresponsables y destructores de México. Porque para eso pusieron a los gobiernos ahí desde 1928. Así que eso de que los recursos están limitadísimos es una arbitrariedad de las naciones sobre las cuales ha caído la maldición del sionismo, la maldición de la Agenda 2030. Que nos toca ahorrar agua, es cierto. Si en las épocas de abundancia de agua, digamos, cada ciudadano se podía bañar con aproximadamente 400 litros de agua, pues hoy hay que bañarse con la mitad. Yo entro, me mojo, cierro, me enjabono, vuelvo a abrir, me quito el jabón y me salgo. Y en vez de haber gastado 200 litros, gasté 50. Y entonces puedo tener, porque como eso es una práctica de todos los que vivimos aquí, podemos tener nuestra cisterna siempre llena con 10.000 litros para cualquier emergencia. Pero no ha sido la población terrestre acostumbrada, entrenada, educada para el ahorro del agua. Pero bueno, eso debería ser nuestra acción. Pero en general, no lo es. Ese es el eje número dos. O vamos a olvidarnos de ese mito de la ONU, de que los recursos son limitadísimos. No lo son. Se puede decir que son ilimitados, en cierta forma. Y de que, fíjense, hay un dato de la FAO, que es el organismo responsable de calcular la autosuficiencia alimentaria del planeta. Agárrense con este dato. La tierra bien administrada podría sostener 12 veces más habitantes que los que hoy tiene. 12 veces. Multipliquen 8.000 millones por 12. Más de 100.000 millones de habitantes podría sostener la tierra si los recursos de los que disponemos fuesen bien administrados. ¿Por qué la ONU no ha hecho nada para enseñar a las naciones? Ya que son las Naciones Unidas, ¿no? Qué paradoja. ¿Por qué no han hecho nada para que los gobiernos de la tierra eduquen y reeduquen a sus pobladores? ¿Por qué no les conviene? Porque la ONU no es un organismo que fomente la responsabilidad, la solidaridad, los valores universales, las virtudes humanas. No. La ONU es un negocio de dominación de la cúpula sionista. Punto. Para eso fue creada. Ese fue el segundo eje. ¿Cuál es el tercer eje? El tercer eje que maneja la ONU con singular eficiencia y eficacia es el eje del miedo. Meternos miedo. Y yo hablo de tres miedos universales. De tres miedos que comparte yo no los tengo y quisiera que ninguno de ustedes lo tuviera. Porque el miedo genera desplome del sistema inmunológico y el miedo cuando genera el desplome del sistema inmunológico genera enfermedades de todo tipo. El primer miedo que ha metido a la ONU a la humanidad, la ONU a la humanidad, es el miedo a la muerte. Claro, porque la ONU no tiene el concepto de trascendencia. La ONU no nos hace pensar en que aquí en esta vida estamos de paso. La ONU nos hace creer que el único hogar que tendremos por el resto de la eternidad es el planeta Tierra y que los que nos vamos muriendo dejamos de ser, dejamos de existir, nos aniquilamos. ¿Y quién no le va a tener miedo a su propia aniquilación? Pero este miedo es artificial, porque no hay tal cosa como la aniquilación de la humanidad o la aniquilación de las personas. Porque lo que en realidad sabemos todos, y espero que todos me lo hayan aprendido, es que aquí estamos un nanosegundo y el resto estamos en la eternidad. Así que el miedo a la muerte es un miedo absurdo. Además, la guerra, el miedo a la guerra, sobre todo a la guerra nuclear, pero no se nos dice, no se nos explica a la población común y corriente que la guerra nuclear es imposible. ¿Por qué? Porque la guerra nuclear significa, para cualquier contendiente, el concepto de DNA, que en inglés significa destrucción, DMA, destrucción mutua asegurada. Si sale un misil de Rusia con carga atómica, es detectado instantáneamente. Pero, y es destruido del aire. Pero si salen 300 misiles de Estados Unidos, salen 300 misiles. Y entonces, si se aniquilan en el aire, acaban con la atmósfera terrestre. Y todo el planeta Tierra se vuelve irrespirable. ¿Por qué creen ustedes que nadie dispara, excepto Hiroshima y Nagasaki? Porque los gringos sabían muy bien, los judíos sionistas sabían muy bien que Japón no tenía armas atómicas, ni los italianos, ni los alemanes. Porque los aliados habían tenido el cuidado de secuestrar o de atraer a los sabios atómicos y llevárselos a Estados Unidos a generar sus bombas. Allí no había posibilidad de destrucción mutua asegurada, pero hoy sí la hay. ¿Por qué? Porque el club atómico involucra a 10 naciones. France, Inglaterra, Estados Unidos, Pakistán, Rusia, China, Corea, etc. Por lo tanto, el que tiene miedo a la guerra es que no sabe, porque la ONU se lo tiene muy escondidito, que los jerarcas militares y los jerarcas políticos se van a cuidar muy bien de no suicidarse. La guerra atómica es un suicidio. Luego es una imposibilidad militar táctica. No se puede. Así que queda descartado el miedo a la guerra nuclear. Esta guerra es imposible. Segundo, el miedo a las epidemias y las pandemias. Cuando sabemos que multitud de médicos activa cunas, fíjense, multitud, más de mil. Yo he estado muy atento a este fenómeno. Más de mil médicos antivacunas han sido asesinados. Para que no se sepa que, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 fue artificialmente creada en China para disminuir la población y que ahora ha habido más muertes en el planeta por las secuelas de la vacuna que por el COVID-19. Tenemos muchísimos más niños vacunados con problemas cardiorrespiratorios graves que los que se tuvieron con el COVID-19. Pero esto no te lo dice la ONU, ni los gobiernos. Esto lo sabemos, los que investigamos. Y los médicos que se vuelven famosos un ratito al pronunciar este tipo de datos son desaparecidos, secuestrados, asesinados o accidentados para procurar que la humanidad siga desconociendo este doble dato. Una, que las pandemias son una creación artificial y que es mejor no vacunarse. Sino dejar que la enfermedad siga su curso, durmiendo bien, comiendo bien, una dieta balanceada, haciendo ejercicio y la enfermedad desaparece. Muchas personas que yo conozco las pude advertir a tiempo y lograron salir del COVID-19. Y las personas que se vacunaron, como mi mejor alumno y mi mejor heredero de todo mi conocimiento profesional, el buen Enrique López, se murió por vacunarse. Y todos los que se vacunaron en mi entorno, se murieron. Y qué curioso, que ninguno de los que no se vacunó, ninguno se murió. Recobraron su salud. Esto la ONU no te lo va a decir. Nos mete miedo. Así que si llega a haber otra epidemia por ahí, tengan presente. Uno, será artificialmente creada. Dos, no se traguen el cuento de las vacunas. Les voy a poner un ejemplo que espero que nunca se les olvide, queridos amigos. La ONU te quiebra las piernas. Y luego te vende un par de muletas para que puedas caminar. Ahí está el negocio. Primero te enferma. Y espera que le compres la vacuna para que sus organismos principales de financiamiento y enriquecimiento, que son muchas de las farmacéuticas más importantes de la Tierra, lo sigan financiando con cantidades astronómicas. Así que, por favor, las mejores personas, no nos tragamos los cuentos de miedo que la ONU propala por todo el planeta. Por favor, estén alertas y no caigan en la trampa. El miedo a las catástrofes climáticas. Leo en la aportación de la persona sabia que escribió esta línea. Son cinco líneas que dicen así. El miedo a, entre comillas, catástrofes climáticas. Cuando vemos que el nivel del mar y las temperaturas siguen año tras año igual que hace 44 años. No es cierto que cada año aumente la temperatura a un grado ni medio grado. Ni es cierto que los océanos estén por invadir ciudades como Venecia, que están al nivel del mar. Los canales de Venecia, donde acaban de estar una de mis hijas, una de mis hermanas y otros amigos, tiene exactamente el mismo nivel de agua que hace 50 años. Falso que los océanos estén subiendo de nivel. Es un dato que la ONU inventa para meter miedo. Y el que está con miedo es fácilmente controlado. A través de los más media. Radio, prensa, cine, televisión, etc. Este dato desde 1980 son datos certificados por especialistas en geoingeniería y que están analizando el nivel de la temperatura y de las precipitaciones en el planeta. Es cierto que a veces la naturaleza es caprichosa y que, por ejemplo, hoy el sureste mexicano está inundado al igual que el norte. Y aquí en el centro, las lluvias empezaron hace tres días. Pero los pastos, y yo los veo todos los días, los de mi jardín, están reverdeciendo. Y al ritmo que vamos, en un par de meses más o tres o cuatro que siga lloviendo, se habrá recuperado todo el territorio nacional. Ahí viene otro ciclón. Aparte de Alberto, que va a entrar por el centro de la república y va a cubrir todo el centro. Pero esto no te lo cuentan. Lo sabemos, lo investigamos. Pero aquí viene, mis queridos amigos, el cuarto eje que es el más importante de todos. ¿Qué quiere la ONU para nosotros con la Agenda 2030? El cuarto eje se trata del eje espiritual de las personas, del eje religioso de las personas. En efecto, la conspiración 2030 es posible que tenga éxito porque las personas comunes son ahora mucho más ignorantes, mucho más egoístas, mucho más descreídas, mucho menos buen cristiano, mucho menos buen católico, mucho menos buen protestante que en los últimos dos o tres o cuatro siglos. Es cierto que en el pasado había muchos medios para aprender, pero, pero, fíjense, qué importante es lo que voy a decir a continuación. Pero a pesar de que no había en la antigüedad, hace doscientos años, hace quinientos, hace mil o en la era de Cristo, a pesar de que no había tantos medios para aprender como ahora los hay, sí había un dato, sí había un hecho extremadamente valioso que permitía que las personas, en su gran mayoría, siguieran con una rica y profunda vida espiritual. Y me refiero a que las sociedades de épocas atrás tenían el enorme valor de saber conservar sus tradiciones, sus culturas y su religión. Y hoy, la inmensa mayoría de las sociedades de la Tierra, sobre todo lo que llevo en México, es que hemos perdido nuestras tradiciones. A ver, queridos amigos, ¿cómo eran las posadas cuando ustedes eran niños? Padrísimas. ¿Y cuál era el centro de la celebración en las posadas? El niño Dios. ¿Y cuál es, cómo son las posadas de ahora? Viles, borracheras y pachangas mundanas. ¿Y cuál es el centro de las posadas? La fiesta mundana. En todo México, salvo en algún pueblito por ahí de Michoacán o de Guanajuato, donde todavía se conserven las tradiciones. Hemos perdido nuestras tradiciones. Hemos perdido nuestra cultura. Nuestra cultura católica, apostólica romana. Nuestra cultura hispánica. Ahí tenemos a un imbécil, y perdón, es piropo, ¿eh? Bulto de palacio, pidiéndole al rey de España que nos venga a pedir perdón por la conquista. Óyeme tú, bulto de palacio, pues que no nacieron tus abuelos en Cantabria, España. Óyeme tú, so animal, ¿qué no aprendiste a hablar a español desde chiquito? ¿O hablas náhuatl o tomí? ¿Cómo se te ocurre pedirles a los reyes de España que pidan perdón a la madre que nos parió por habernos parido como nación? ¿A través del formidable personaje llamado Hernán Cortés y de los doce misioneros que él trajo y de los trescientos años de virreinato en los cuales México llegó a ser la nación más poderosa, más rica y más próspera de la tierra? ¿Esto implica estupidez, ignorancia o maldad o las tres cosas juntas? Y hemos perdido, sobre todo, aparte de nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra religión. A ver, hoy, ¿cuántos de los católicos edicentes escuchamos o vamos a misa los domingos? La cifra la da el Consejo Episcopal Mexicano. El 4% de la población que se autonombra católica asiste regularmente a misa los domingos. El 4%. Entonces somos un país de bautizados, excristianos, neopaganos. ¿Quién ha logrado eso? La Agenda 2030, la ONU. A través de la televisión, a través de Netflix, que siempre mete sus programas pornográficos envueltos en el manto del amor, de la libertad, de la libre expresión de las emociones, de la autenticidad. ¿Y por qué lo sé? Porque yo lo miro, yo los veo para saber a quién me estoy enfrentando. Pero sobre todo, aparte de haber perdido nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra fe, hemos perdido nuestra historia. No sabemos quién creó México. No sabemos quiénes son los doce. No sabemos quiénes fueron nuestros virreyes. No sabemos cómo fue el México virreinal. Vamos, ni siquiera sabemos cómo fue el México del siglo XIX. Antes de Juárez. ¿Qué sabemos de México? Ah, pues sabemos de Chile, de chilaquiles, de nopalitos, de pulque, de cervezas, de tequila. Eso es México para los chavos de ahora. Y me consta, porque en un cumpleaños que se celebró en esta casa, en este hogar, que es de ustedes, el sábado, no se habló otra cosa más que de lo que acabo de decir. Y cuando yo subí a la fiesta, luego, luego los chavos protestaron. Ah, ya llegó el doctor, ya se acabó la fiesta. ¿Por qué? Porque saben que cuando yo entro a una reunión, inmediatamente empiezo a hacer preguntas serias. Y se acabó la fiesta. Claro, me espero tres o cuatro horas, ¿no? ¿Y saben cuántos aguantaron la plática que yo introduje? Dos personas, dos personas, de más de treinta. En cuanto empezó la plática seria, nos quedamos, mi esposa y yo, con dos personas. Es el colmo. Cuando yo empiezo a hablar de historia, de religión, de política, cuando me le tiro la yugular al peje, se acabó la fiesta. Esa es la juventud mexicana de hoy, en cualquier ciudad de nuestro hermoso territorio mexicano. Bueno, hermoso, pero contaminado y semidestruido. No por la naturaleza, por los habitantes. Hoy en día, termino, todo ese acervo cultural, espiritual, histórico, ha sido sustituido por el consumismo, por el materialismo, no solo en México, sino en todo Occidente y aún en Oriente. Y nos han arrastrado a lograr una cohesión en torno al materialismo, a la inmediatez y a creencias religiosas falsas, sobre todo al New Age. Y a la enorme lista de pseudociencias en las que hoy creen las personas. ¿Saben cómo empezó la desbandada de los invitados a la fiesta del sábado? Cuando yo inmediatamente dije, por favor, el New Age es un cuento esquizofrénico. Y no digan, el universo, me dijo el universo. No, el universo no te dice nada. En todo caso, el que te dice algo es Dios o el demonio. Pero el universo no habla, porque no es un ente pensante. No, bueno, el escándalo que se armó. Lo bueno es que es mi casa, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera. Y además cuento con el apoyo de mi señora esposa. Entonces, este consumismo y materialismo ha arrasado con la cohesión de las comunidades y sobre todo ha aniquilado nuestra fe católica. Ese es el cuarto eje en el cual en próximas sesiones habremos de profundizar y desmenuzar para que estos valientes guerreros que hoy me acompañan demos la batalla. Que así sea. Bien, con eso termino la exposición y comenzamos como siempre preguntas, dudas, comentarios y aportaciones.